Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en Colonia El Progreso. Hoy festejando aquí, día 12 de enero, su día de nuestra Virgencita de Guadalupe aquí en esta comunidad. Nuestra Virgencita de Guadalupe que nos cubra, que nos protege. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, aquí también se organizó aquí fuegos de lotería. ¡Vamos! Aquí hay algunos premios por aquí! Aquí hay algunos premios. Aquí hay algunos premios por ahí. El nopal, el sol, el valiente, el camarón, la ganadería, el pescado, la campana, el borracho, la sirena, la dama, la bandera, el coro, la muerte, el caprín, la rana, el tambor, el árbol, la rosa, la garza, el corazón, el soldado, el músico, el arpa, el gallo, el negrito, el diablo, la palma, el caso, el mundo, la botella, la bota, la chalupa, el melón, el alacrán, el cotorro, el barril, la mano, la araña, el apache, el violiceño, la estrella, la corona, la maceta, la luna, el venado, las caras, la pera, el pájaro, la pera, el pájaro, Sigue una para niñas. Música 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 Música